Muy buenos días familia, bienvenidos una vez más a mi canal Empire Fishing TV. En el video de hoy vamos a estar cocinando los peces que cogimos en el Pier de Dania junto con Jose de Pescando en Florida y Raul de Todo Sobre Pesca. Aquí les estoy enseñando las capturas que hicimos ese día. Como vieron cogimos bastantes Blue Runners o Coginua y Yellow Jacks o Civiles. Ellos más que yo por supuesto, pero bueno, como vieron en el video se hizo una buena pesca, entonces la idea de hoy es cocinarlos, hacerlos tipo deditos de pescado, lo que se llaman Fish Fingers, que van a ser piezas pequeñas, lo voy a filetear y lo voy a hacer piezas pequeñas y lo voy a empanizar. A mi entender ese es un plato que a todo el mundo le gusta, no lleva nada difícil, es bien fácil de hacer y a los niños les gusta bastante. Los invito a que me acompañen, vean el video hasta el final y ya saben si les gusta denle un like, suscríbanse a esos que no se han suscrito, que ven mis videos que son bastantes y ahí seguimos. Gracias. El paso número uno va a ser filetear el pescado. Vamos a sacarle los filetes. Se le hace un corte aquí arriba y se va presentando alrededor de, se va cortando alrededor de la parte superior aquí hasta que se pasa aquí atrás, se le da completo. Entonces se va cortando aquí poco a poco. que vaya tocando, que vaya tocando las espinas ahí. Una vez que se llegue aquí, se saca el filete y lo ponemos en agua. Ya hacemos la misma operación. Se hace un corte en ángulo aquí, se le va bordeando el corte hasta que logramos pasar de lado a lado. Se corta de esta parte aquí y se viene poco a poco de esta parte aquí, haciendo alrededor de los espinas. Y así quedaría el filete. Una vez que tenemos el filete, vamos a coger por la punta de aquí abajo y le vamos a ir cortando. Va a agarrar bien aquí y vamos a ir moviendo. Con el cuchillo en ángulo vamos a ir moviendo. la parte de abajo hasta que quede así. Vamos a sacar de aquí, aquí hay unos que se llaman los pin bones. Se le va a hacer un corte aquí. y se le va a sacar. En este caso estos peces tienen una línea grande que es de sangre aquí, el bloodline. Vamos a picarlos en pedazos chiquitos. y le vamos a sacar. Le vamos a sacar en un ángulo. Esa parte de ahí. Porque eso tiende a tener un sabor un poco fuerte. Le sacamos esa parte de ahí. Y ahí nos quedarían los filetes de... En este caso es un civil. Lo voy a hacer tiritas más finitas. Lo voy a hacer tiritas más finitas. Y las voy a picar en trozos. Esta receta sirve para cualquier tipo de pescado. Que tenga un poco de carne. Y así quedaría. Que le voy a hacer tiritas más finitas. Que nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si les gustó el video. Es algo diferente a lo que normalmente hago. Pero bueno. Relacionado a lo mismo. No se olviden de darle un like. Regalame un like. Amigos. Si no te has suscrito. Suscríbete. Y nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere. Chao.